Menuda gusa, hijo. Ni tragaldabas. Eso digo yo. Ay, por aquí viene Daniel. Ahora nos vamos a enterar de lo que ha pasado. No, no. Ya ha llegado Marcelino. Marcelino, gracias. ¿Por qué se habla de que han estado juntos? Gracias, ¿por qué, Daniel? Me acaban de llamar del hospital. La operación de Kike ha sido todo un éxito. Pero qué tipo más grande eres. No, hombre, pero si no, no, no. No tenemos que hablar ahora de esto aquí, ¿verdad? Y además que tampoco ha sido nada así que se me encanta, hombre. Y encima modesto. Manolita, qué fuerte tienes. Y tú, Pelayo, el padre. Qué orgulloso. No, no, si yo estoy muy orgulloso de Marcelino, pero no sabemos nada. Estamos en este caso Inalvis, ¿verdad? Claro, eso digo yo. ¿Qué ha hecho mi marido, Daniel? Venga, hombre, cuéntaselo. ¡Vamos, amor! Ya está, ya está. Pues nada, que una mujer que iba por la calle y de repente estaba en la puerta del hospital y digo, pues ya que esté en la puerta, entro. Ya que entro, ¿qué es la habitación de Kike? Y ya que está en la habitación de Kike, pues yo qué sé, pues le doy un poquillo de sangre para la operación. Y gracias a esa transfusión, me ha salvado la vida el mocete. Pero qué valiente y qué generoso, Marcelino. Bueno, valiente, valiente. No mucho, porque ha venido aquí ya, además, ya. Pero claro, ahora entiendo todo por las agujas, ¿verdad? Oro, que es muy aprensivo su hijo. Menos por la repunto, ¿verdad? Hombre, no. Eso no es miedo. Eso es la flojera que le entra a uno después de haber donado medio litro de sangre. ¿Medio litro? ¿Medio litro? Si lo hubiera vendido, hubiera sacado un pico. Pero no, lo hizo desinteresadamente. Como un acto de generosidad hacía ese chaval. Así estaba. Así, teníase ansia por el chorizo. Hombre, claro. ¿Tienes más hambre, cariño? Hombre, con medio litro que me han quitado, Manuela. Pues tú tranquilo, tú tranquilo, que te voy a poner otro bocadillo de chorizo y a calentarme las lentejitas que me sobraron ayer. Hombre, por lo menos, porque medio litro... Pero qué tipo más grande eres, que buena persona. Medio litro no es normal. De todas formas, no tengo una cosa. Que el chico no me cae muy bien, pero tampoco lo iba a dejar ahí que se muera, ¿no? Que el chico no me cae muy bien,